El dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina, Carlos Matuc López de Nava, informó que la publicación de esta mañana en el diario oficial de la federación que notifica a la cerca a pagar los dos pesos a los campesinos, obligó a la CNC a no protestarse como se tenía planeado. Más que nada lo que nos interesa es el cumplimiento de lo que se comprometió con los productores. Y en ese tenor, bueno, la organización tiene que tomar medidas y lo que hemos estado haciendo es primero tener contacto con quienes son los responsables y particularmente solicitando la gestión del ciudadano gobernador. La semana pasada, como tú tienes bien conocido, se estuvo en la Ciudad de México, se hace la gestión, se pide que estén aquí en Durango gente de las oficinas centrales. Estuvo aquí Juvenal Castorena, hizo compromisos y bueno, hoy vemos que se da cumplimiento a ese compromiso publicándose ya en el diario oficial de la federación lo que es el programa de la comercialización de los dos pesos y con esto pues obviamente se detona ya la distribución del recurso hacia los productores. Reportó para HP y Análisis Político, César Gaitán Gallegos.